Ya ven que se supo, Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y desarrollo de Michoacán, informó que tuvo un operativo con su gente y en 12 patios de acopio embargaron de manera precautoria 119 mil toneladas de mercancía, así como 124 maquinarias pesadas de procedencia extranjera y se ubicaron a seis personas de origen chino. Bueno, pues la presencia de fuerzas federales se intensificó en Lázaro Cárdenas, donde continúan operativos, como el realizado el lunes pasado en diversos patios de acopio, que están vigilados por la Secretaría de Marina y fuerzas federales y estatales. Hacían lo que les daba su regalada gana. Todos estaban dentro de la corrupción. Un puerto enorme, con gran capacidad de manejo de mercancía que no se inspeccionaba porque venía en grandes contenedores. ¿Cuánto tiene el ejército en Lázaro Cárdenas, que lo tomó? Como dos meses. Tres, ¿no? Más o menos. Dos, tres meses. Sí. Uy, qué efectividad. Tardaron tres meses en darse cuenta que había 120 toneladas de material. Por eso las autodefensas decían que de nada servía que el ejército hubiera tomado Lázaro Cárdenas. Y por eso ahora les damos la razón. Las autodefensas dijeron, queremos entrar a Lázaro Cárdenas porque sigue habiendo tránsito de mercancías ilícitas. Pues los chinos, ¿qué creen? Están libres. Las seis personas de origen chino detenidos tras el embargo de esas 119 mil toneladas de mineral en Lázaro Cárdenas están en libertad, ya que no se les puede acusar de ningún delito. No fueron puestos a disposición de la Procuraduría. Dos, tienen visa de turismo, pero no cuentan con permiso de trabajo y pueden ser emplazados a salir del país. De los otros cuatro se desconoce hasta el momento su paradero, aunque su condición migratoria es presuntamente regular. Sí, pero ahí se están metiendo con el gran patrocinador y promotor de una ola de proyectos, que es el gobierno chino. Entonces, prefieren no tocarlo. Pues quién sabe cuántas influencias moverán un terreno tan pantanoso como este. Pues aquí está el delito, aquí está el ilícito, y si hay seis personas, pues sean quienes sean, vamos a declarar y averiguar cuál es su condición para estar en el país, en fin, pero no darle el esquinazo así. Sí, sí, todo comprador extranjero tiene que hacerlo ante alguien con una licencia de exportación, alguien registrado en las aduanas. Pues hasta ahora es una gran operación sin detenidos, sin culpables. Como todas las operaciones gruesas, importantes. Los aviones que llegan sin piloto a los lugares, los barcos que también navegan con fantasmas. Es curioso que se descubre una fuga, una toma clandestina, y se detienen ahí camiones o contenedores con gran producto, cantidad. Pero no hubo detenidos, dicen las autoridades. ¿Cómo no hubo detenidos? Y así, ¿no? Ese es como ejemplo nada más de muchos, que un camión que transportaba quién sabe cuántas toneladas de X o Z, tampoco hubo detenidos. Y es que tienen que ver en dónde empieza la cadena de la corrupción, porque supongo que para llevar contenedores, obvio que no los inspeccionan todos, serían imposibles, son cantidades enormes las que se mueven en esos puertos como Lázaro Cárdenas o el de Manzanillo, Veracruz, pero hay un proceso en el que a la suerte uno que otro contenedor es pasado por rayos X, por algún mecanismo que tiene que llevar una revisión a cabo, y tienen que ver ahí todos los involucrados que fueron dejando pasar el cargamento, inspectores, los que registran, los que hacen los análisis, los que mueven. Entonces, ¿qué no había ningún empleado que moviera ahí todos los contenedores? Todos pasaban así como los elefantes por la aduana. Ándale, sí. Era incomprensible la cantidad de mineral irregular que en Lázaro Cárdenas fue ubicado, ¿no? Ciento diecinueve mil toneladas de minerales. Bueno, pues hacen una cuenta, los entendidos, que nos queda muy claro, según esas cifras, con los minerales incautados en Lázaro Cárdenas, se llenarían treinta y cinco mil camiones de volteo. ¡Qué barba! Una idea nomás, de uno de los negocitos que en México se hacen, y que no pasa nada, porque las autoridades están volteando para el otro lado. A costillas de los recursos de la nación. Pues, claro. La merma financiera para los templarios, por haberles arrebatado ciento diecinueve mil toneladas de mineral, lo que les quitaron de las manos a los templarios es de por lo menos cinco millones de dólares. Eso manejaban los angelitos en sus buenos tiempos. Gracias. Gracias por ver el video.